Buenas noches, es caótica la situación aquí en la terminal de transportes de Cali, más de mil viajeros estancados sin poder continuar. Nos acompaña en estos momentos el coordinador operativo, el señor Omar Mendoza. Bienvenido a Telepacífico Noticias, la problemática en este momento. Sí, buenas noches, la problemática, como tú mismo lo dijiste, es caótica aquí en la terminal de transportes de Cali. Tenemos mil usuarios, de los cuales 980 son venezolanos, que querían seguir hacia el sur del país, exactamente Ecuador, Perú y Chile. No hay despachos en estos momentos. En estos momentos la operación hacia el sur del país está suspendida por el caso del bloqueo que tenemos en Popayán y otros sitios diferentes. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar con los usuarios afectados. Permítame, ¿cómo se encuentran en estos momentos? Aquí contrariado, porque ya me estoy retrasando. Yo he venido de Medellín hasta Cali porque ganaba más tiempo, pero resulta que me encuentro con eso de que no hay pases y peales y que yo retorna a mi trabajo, que yo vivo en Ecuador. La situación es bastante complicada, se está prestando atención humanitaria a toda la gente aquí en la terminal de transportes. Con imágenes de cómo está en estos momentos la situación, nos despedimos desde la terminal de transportes de Cali, Wilson Morales, Telepacífico Noticias, más cerca de la región.